Música Comunitaria, medio comunitario de la ciudad de Mérida, el único que hay, Canal 48, ¿cuál es el balance de la actividad de hoy aquí en el órgano superior de vivienda? Bueno, muy buena, muy positiva, una reunión que nos ayudó mucho a ponernos en la situación de Mérida respecto al plan de vivienda, la gran misión Vivienda Venezuela y hubo participación de los voceros, de los custodios de terreno, el poder popular, porque el tema de la tierra es crucial para nosotros poder avanzar con la gran misión. Desde que ahí sacábamos una cuenta hasta el año, en el próximo periodo, el comandante Chávez, entre el 2013 y el 2018 necesitamos construir 86.000 viviendas solamente en la ciudad. Eso hace falta unas 2.200 hectáreas. Entonces, si nosotros no podemos resolver el problema en la tierra, vamos a tener un frenazo ahí. Por eso hemos creado una comisión donde va a estar el órgano superior de vivienda, el órgano estadal, va a estar la vicepresidencia territorial y vamos, ojalá, hemos hecho una invitación que se incorpore la universidad. Todos los que estamos en esta reunión, es una cosa graciosa, simpática, somos egresados del aula. Todos conocemos Mérida desde hace años, la ciudad nos ha dado mucho a nosotros, nosotros estamos en el gobierno del presidente Chávez que siempre ha estado pendiente de Mérida. Mérida no es ni la sombra de lo que era antes, Mérida es una ciudad que ha crecido mucho, se han hecho grandes obras del gobierno bolivariano. Ahora, que este señor Lester esté en esta ciudad hecha un desastre, eso es otra cosa, pero la nueva obra del gobierno nacional ha crecido mucho en la ciudad. Entonces, bueno, hace falta que resolvamos el tema en los terrenos, ahí tenemos varios terrenos decretados, áreas habivido, hay otros que involucran terrenos de la universidad, le hemos hecho un llamado a los obreros, al personal administrativo, a los empleados de la universidad que se incorporen a la gran misión. Nosotros en ese sentido tenemos que entender que hace falta darle vivienda a nuestra comunidad, pero también a la comunidad universitaria, y bueno, el gobierno de la revolución es uno solo. Entonces, son temas que hemos discutido acá, hemos hecho, bueno, algunos ajustes en nuestra programación, el ministro de vivienda va a entregar mañana viviendas, 313 viviendas acá en el estado, ahí en Arenales se van a entregar 212 viviendas, se ha aprobado que ese proyecto de Arenales se extienda a un proyecto adicional, le pueden entrar mil viviendas más, es decir, la revolución avanzando, pues por eso estábamos acá con Alexi, Alexi Ramírez, porque nosotros necesitamos para darle continuidad a todo esto, que siga el frente de la gobernación revolucionaria, un bolivariano, no nos podemos permitir el que tengamos una oposición que obstruye todo, como han obstruido en todo el país la gestión del gobierno bolivariano. Una de las cosas que hemos notado y que revisamos según lo que ha dicho el comandante con respecto a la necesidad de la evolución de la conciencia, de traspasar un poco la materialidad y empezar a que la gente no solamente vea el problema de la vivienda como algo que cubrir materialmente, sino incluso espiritualmente. ¿Hay alguna política, por ejemplo, la del trabajo voluntario masivo que se puede implementar en Mérida, que cambie un poco esa condición? Sí, muy importante. Mira, de las más de 200.000 viviendas que ha hecho la revolución, más de 262.000, el 64% se ha hecho con el poder popular, sí con el pueblo, el pueblo organizado en brigadas, el pueblo organizado en comunas, el pueblo organizado para resolver sus problemas. Yo creo que los problemas que hemos agregado al capitalismo no solamente es cuestión del gobierno nacional, es una cuestión de todo el pueblo. Y una muestra de la elevación de la conciencia del pueblo bolivariano es que ha acudido el llamado al comandante Chávez y masivamente se ha organizado para... Bueno, estamos cambiándole el rostro al país, estamos arreglando el desastre que nos da aquí el capitalismo y la gran misión es un territorio para la construcción de la solidaridad, para la construcción, bueno, de un mundo mejor para nosotros, para nuestros hijos. No es solamente la vivienda, es el hábitat, es la forma como vivimos, son los servicios, es la educación, es el trabajo, es el aprender a compartir, entonces estamos haciendo conjuntos que integren a nuestra sociedad. El capitalismo promueve el egoísmo, el socialismo promueve la solidaridad. Fíjate que allá tenemos mucho desarrollo hecho por el poder popular que una vez que la persona termine de construir su vivienda sigue siendo vivienda para el resto, para los vecinos, de eso se trata, ¿no? Que desde el mismo hecho de la construcción de vivienda se vaya construyendo una conciencia que le dé soporte, bueno, soporte espiritual a todo el esfuerzo que está haciendo el presidente Chávez por la construcción del socialismo. Hay una correlación de fuerzas adversas de repente en Mérida por la que de repente ocurre ese fenómeno de que el comandante Chávez haya perdido en Mérida. Nosotros estábamos hablando con el candidato Alexis y le decíamos que una de las causas que nosotros vemos como la más grave es el control completo de los medios de comunicación en manos privadas y contrarrevolucionarias. ¿De qué manera se piensa revertir esto? Mire, es una constante en el país. Nuestro país es un país asediado. Los grandes medios de comunicación, tanto a nivel nacional como a nivel local, responden a los intereses de la Cuarta República, intereses económicos muy poderosos. De manera tal que la respuesta nuestra es esto. Primero es decir que surjan todos los medios alternativos y medios comunitarios posibles. Y luego es estar en la calle. Nadie nos puede sacar de la calle a nosotros. Y mientras nosotros estemos en las calles, en las comunidades, explicando lo que estamos haciendo, lo que hay que hacer, demostrando con nuestro ejemplo. Bueno, primero que es el ejemplo del presidente Chávez, que es un trabajador incansable por esta revolución y por nuestro pueblo. Bueno, es una batalla de todos los días, pues, ¿no? Que nadie se quede en su casa, que nadie se quede agachadito ahí. Que todo el mundo salga a la calle defendiendo los logros de su revolución, los logros del presidente Chávez, lo que está por venir. ¿Tú crees que esas 86.000 viviendas en el próximo periodo lo vamos a hacer con gobernadores cuáles de aquí? No hay manera. No hay manera. Nosotros no hemos podido avanzar en Táchira, en el Zulia, en Carabó, más de lo que hemos avanzado precisamente porque están gobernadores que obstruyen y esto. En este sentido, aquí en Mérida, yo creo que el tema de la correlación adversa para las elecciones pasadas tiene que ver mucho con la falta de unidad al partido de las fuerzas bolivarianas y tiene que ver mucho con un proceso de crítica, autocrítica profunda que debemos hacer en la conducción de la revolución. Nosotros, a cualquier instancia que lleguemos de poder, sea un gobierno local, como una alcaldía, sea una gobernación, tenemos que profundizar la revolución bolivariana. Cuando alguien se pone a tratar de estar bien con Dios y con el diablo, no se puede. Tienes que estar bien con el pueblo y tienes que profundizar la revolución porque si no, el pueblo chavista lo que hace es que se desmoviliza, pierde la fe y, bueno, eso es lamentable que haya pasado. Yo creo que eso fue un accidente y que nosotros vamos a recuperar y a poner a Mérida en el sitial que siempre ha tenido, un pueblo profundamente bolivariano y que ha apoyado a nuestro comandante Chávez en todos estos años de revolución. Sería un honor para Tatu y Televisión, que tiene cuatro meses saliendo al aire, que usted le brinde un saludo a las cámaras y a los televidentes de Mérida. Bueno, un saludo especial a Tatu y Televisión. Excelente, me parece una extraordinaria iniciativa, lo felicito. Sigan adelante, el pueblo tiene que hablar por todos los canales posibles, tiene que expresarse, tenemos que promover una conciencia crítica en nuestro país e informar la verdad. Lo felicito. Para Tatu y Televisión Comunitaria, esto es un reportaje en especial, desde el Centro de Convenciones Mucumbarila, hoy 5 de noviembre, entrevistamos al ministro Rafael Ramírez, que además preside el órgano superior de vivienda y que nos ha dado declaraciones del balance de la reunión del órgano superior de vivienda aquí en el Estado de Mérida, donde vienen, estuvieron acudiendo algunos ministros, algunos líderes del Estado de Mérida, un poco para profundizar y organizar las actividades en torno al tema de la vivienda. Nos ha dado declaraciones el ministro Rafael Ramírez, que entre otras cosas, nos habla de la importancia de la conciencia en la construcción de la vivienda, en que la gente salga a trabajar, que no abandone la ciudad, que es hora de recuperarla y que no podemos dejar que se pierda. Para Tatu y Televisión Comunitaria, Canal 48, Pedro Rodríguez y Jessica Pernilla.